Espíritu, avívanos Pero hay un momento determinado, donde Dios hace así, desde que está atrás, Dios agarra y nos coloca adelante, y ahora la página se voltea a su nombre de gloria Yo hoy estoy atrás, pero mañana yo sé que Dios me va a colocar adelante, hoy yo estoy atrás, pero mañana yo sé que lo mío viene, yo sé que no me quedaré, en el mismo lugar donde estoy Así que no me quedaré, en el mismo lugar, y ahora la gloria, a Dios en esta hora, hoy yo estoy atrás, pero mañana Dios me dará la victoria, hoy yo estoy en esta sed, cuando me pierdo, cuando me pierdo, pero mañana Dios me dará la condición, hoy yo estoy peleando con esa mujer, pero mañana yo sé que Dios la va a arreglar, hoy yo estoy batallando con la carne, pero mañana yo sé Que Dios me dará la sed, amor de la gloria, hoy yo estoy en esta hora, vamos, vamos, yo quiero tanto a lo que juega en esta noche, con la gente que se mata, que Dios te apunta de tu boca, saberte, gozate si estás amada, porque el mundo tuyo llega, el mundo tuyo llega, el mundo tuyo llega, el mundo tuyo llega, mi Señor, gozate, gozate, el mundo tuyo llega, De la sed, Espíritu de Dios, el mundo tuyo llega, el mundo tuyo llega, el mundo tuyo llega, sacúbete, sacúbete la mano a alguien, sacúbete la mano a alguien, y Dios te está aturado, el mundo tuyo va a llegar, dile, 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 en serio, el mundo tuyo va a llegar, Díselo en serio, acúbete la mano a alguien, acúbete la mano, acúbete la mano, acúbete la mano, acúbete la mano, el mundo tuyo va a llegar, No tienes que ir, muchachos, no te desesperes, el mundo tuyo llega, no importa que estén ganando, el mundo tuyo llega, el mundo tuyo llega, el mundo tuyo llega, mujer, prepárate, prepárate, es algo que me doy aprecio, pero dice Dios, no importa que te atraso, se está llegando el tiempo, con todo lo que pensaron en la guerra van a tener que tener victoria a su madre el reto de Dios levanta tu mano, el reto de Dios que hay que agarrar como guerrera de la historia de la historia de la historia de la historia que les da mujer ahí atrás en la nube en la nube no te se posen tu cabeza hay una visión que se rebrama demasiado fuerte la gente que está cayendo hay que agarrar si el reto de la gloria que hay que estar espiritu de Dios espiritu de Dios ahí está ahí está no te quedaré en la posición de estar y se vio te pregunto algo de esta noche algo de este vivir que buscar algo de la gloria te regí ISO poca no te quiero con Trevor lo primero que vueltas no te 돼�as y no te bend unsere gloria fuerte levante a las manos levanta tu mano levanta tu mano todo tu mano haz que terminar tu santo haz que Dios abogado haz que el miedo haz te placer Pasa desde los cristianos no. Pasa desde los cristianos no. H Александraría hacia el maestro vive en un cump。 Ante empieza a moverse, empieza a moverse. Ante tu mano grande más en la noche. Pasa desde los comenzales,ức al nacimiento más en la noche. Pasa desde los cristianos no. Conte nuestros cristianos. Manda Dios, manda papá 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 ¡Sopa! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!